Hola, ¿cómo están? Soy Erika Saba, bienvenidos a 30 y más y el videoblog del día de hoy les va a encantar. Ahora las chavas sobre todo, quieren que les hable de qué nos podemos poner justo ahorita, que no, que la temporada va a entrar, pero hace calor, frío, llueve el sol, México está un poco loco, no se preocupen, aquí tengo unas grandes opciones para todos ustedes. Para las propuestas del día de hoy, del videoblog, pues miren, tengo algunas opciones que verdaderamente son, podríamos decir que prendas básicas que pudieran tener todas ustedes en su clóset, si no la tienen en, a lo mejor, en amarillo, pues a lo mejor lo tienen en algún otro color, en ropa, en verde, en azul, aquí son propuestas de cómo combinar ciertas texturas, ciertos estampados, y ustedes ya, obviamente, no lo adecúan a su clóset, ¿estamos listos? Vamos a empezar. Ya está, vamos a empezar con el primero, yo como sabrán, soy medio fanática de las faltas y los shorts, pero esta temporada no nos ayuda tanto, yo creo que va a ser una falta blanca, que supongo que sería algo muy básico. A mí me encanta que por lo menos tenga tu outfit tres colores, el de hoy sí me pasé de lanza, ya lo sé, tengo muchos colores encima. Pogamos tres colores, faldita, pelochomarrita, y ahora tenemos que le ponemos a su piel. ¡Listo! Yo opino que este outfit es un poco como para un dominguito, alguna comida en la calle. Escogí estos zapatos, bueno, en general casi todos los zapatos que escogí son cómodos, con los que puedes estar todo el día y no te pesan. No sé si me gusta a mí, pero no sé si es un poco vaquerito, cowboy, un poco, pero a mí me gusta esa onda. Una de las prendas que tengo hace mucho tiempo en mi clóset son unos pantalones rojos. Me ha costado muchísimo trabajo combinarlos, no sé qué tan común sea, pero fue muy fácil encontrar una combinación con blanco y con negro. Y ahora ya soy fan y los uso bastante. Van a ver. ¡Listo! ¿Ya ven lo que les digo? Suena difícil combinar un pantalón rojo o a lo mejor que tengan algún color raro. Pero si le ponen blanco y negro o blanco y mezclilla, me parece una gran opción y es bastante universal. O sea, así puedes llegar a, digamos que esto es para entre semana, ir a la oficina. Obviamente si lo quieres hacer un poquito más elegante, puedes ponerle camisa, camisa de botones, la típica camisa blanca y hasta puedes usarlo sin saco si quieres. Pues también saqué aquí unos pants. Van a decir, ¿por qué unos pants? Porque intenté darle ahí una ondita diferente. Y bueno, esta opción, así la ven, pues como, ¿y esto qué? Yo opino que así pueden ir al súper, pero es un tip que les voy a dar. Siempre tengan en el coche o si se ve demasiado aquí suena outfit, me parece importante siempre tener una chamarra de cuero negra, ya sea básica o con estoperoles o una chamarra mezclilla, y le va a dar un tono bastante más chic a su lado. ¿Les gusta? Y bueno, esto aunque tiene plataforma es bastante cómodo, que también igual puedes ponerte cualquier tenis y si hace mucho frío en la mañana o en la tarde y si llueve, tiene que taparse bien el cogote, como diría mi abuela. Y ta-da. Ok, esta fue una opción bastante casual, me parece que es la única que escogí para hoy. Si les gusta, pues luego les escojo más cosas como con pants. Y bueno, este siguiente outfit, volvamos a la falda. Y vamos a ponerlo con algo casual, que seguro todos tienen. Y bueno, a estos se los propongo, a mí me encanta usar faldas y el cuero. Como les digo, ahorita hace frío y lo importante de arte les voy a enseñar una opción, donde el cuero o los shorts lo pueden combinar también con mallas, por si hace mucho frío. Yo creo que combinando verde militar con negro pueden usar tacones amarillos, negros, nude, de brillitos. Los que tengan yo creo que es algo que se va a dar muy bien. El que sigue, voy a escoger unos jeans azules básicos color marino, que no están deslavados, que son lisos, para combinarlos con una playera que tiene un toque que ahorita está de moda. Ya sé con lo que están pensando. Yo también lo estoy pensando. Pero, ok, les voy a explicar por qué me puse esto. Estas mangas están muy de moda. Yo que soy tan chafarrita. Normalmente no pongo nada que me ensanche aquí porque te haces más chafarrita. Pero bueno, las que están medianamente altas pueden usarlo y están muy de moda. Esto me lo puedo poner en los tenis y listo. Lo que sí, como ya tienen muchas cosas en los hombros, pues mejor te puedes poner con la cabaño o te puedes poner una piña en la cabeza. Lo siguiente, vámonos con blanco-negro, negro-blanco. Sencillo. Y este definitivamente es un básico, pero todavía no está del todo listo. Obviamente, pues dirán, esta playera está muy guanga. Todo lo que pueden hacer es muy sencillo porque esto cambia muchísimo si simplemente le haces un nudito a la altura que tú quieras. Yo les recomiendo la altura de la cintura. Y hacen esto así. Y esto automáticamente les hace como... Y por ejemplo, si quieren taparse algo, yo opino que puede ser con un saco blanco, que les quede un poquito más largo. Jugar con que esto tenga una altura, esta tenga otra. Si no les convence el todo el saco blanco, les tengo otra opción. Es una chabarra mezquilla. Creo que me gustó más. Ustedes, se ve como más... No sé, cómodo. Ok, la siguiente opción que tengo es jugar con puros colores claros. Ahora vamos a hacer un experimento con solo colores pasteles. Y bueno, este cambio yo creo que te puede sacar de muchísimos apuros porque es bastante, pues, conservador. Es más tapadito, estás cómodo. Obviamente yo ahorita lo puse con botas para darle un toque. Pero también lo puedo usar con flats, lo puedo usar con tenis. Y me parece que se va a seguir viendo bien. A mí me encanta. Y a lo que escogí me parece que lo más exótico es esta prenda que no les voy a enseñar. Ahorita van a ver por qué. Si me siguen en Instagram ya me vieron una vez. Me voy a volver a poner. Este outfit definitivamente es bastante más arriesgado. Lo único que intento hacer en este momento para enseñarles es que si tienen una prenda que es como muy, muy complicada de combinar, simplemente con blanco, con una playera blanca y para taparte, pues, no tienes tanta opción. Porque ya de por sí, pues, el protagónico de todo el numerito, pues, es lo brilloso, pues, simplemente ponle algo, pues, negro o, pues, la veslía también te sirve. Yo estos pantalones los usé para una alfombra roja, que era para ir al teatro. O sea, era como un evento, pues, sí, donde vean medios, donde vean cámaras, pero, pues, era un obra de teatro. Al final había que ir bien, pero también cómodo y que no se hubieran forzado. Así que, bueno, pues, a mí esto me gusta hasta para ir a un, para un antro. Yo así lo usaría. ¡Let's go! Ok. Estos dos últimos cambios que tengo son muy sencillos. Simplemente los combiné de una manera que se vieran un poquito diferente. Jeans rotos, que todos deben de tener. ¡Ay! ¡Fuérdelo a ver! Y, bueno, esto, no me digan que no lo tienen. Son unos jeans rotos con una playera básica blanca. Yo les sugiero que no lo aprieten demasiado, que quede un poquito guanguito, porque eso da un efecto como que, pues, está más flaca. Entonces, ya, te quede guanguito, no demasiado. Y ya le pones un toque de color. Otra vez, unos tacones. Color carne, con un toque de dorado yo le puse. Y lo más importante para mí, en todo esto, es el cinturón. El cinturón es el que le da un toque diferente. Y déjenme que les cuente. Este cinturón, yo no sé cuántos años tenga, pero muchísimos, porque este cinturón era de mi mamá. Y encontré una foto de mi mamá vestida de hippie, en los 70s, más o menos. Ella habrá tenido como 20 años yo, perdón, antes de casarse, porque se veía bastante más joven que las fotos de la boda con mi papá. Y esta foto, este cinturón, perdón, lo tenía puesto en una de esas fotos. Y lo conservo desde entonces. Y es mi cinturón, obviamente, favorito. Me encanta usarlo. Y es real, setentero, setentero. No sé si lo alcanzan a ver, pero es bordado. Ay, no quiero que nunca se acabe. Se nos acaba el tiempo, pero les voy a enseñar dos últimas opciones que todo el mundo tiene. Se saca de cualquier apuro. ¿Cómo ven? ¿Les gusta? Esto, bueno, yo puse short, pero también puede ser falda. La idea es que estos outfits son lo más cómodos. Entonces, les sugiero que sea short, del mismo color que el suéter. Y ahorita que, bueno, pues hace friecito y eso, por eso escogí el negro. Y esto, yo uso mucha paletea, a mí me vale. La verdad es que, con tal de estar cómoda, no me importa. Yo uso cosas de piso. Pero este toque, que sea una bota alta, pues le da cierta elegancia a tu outfit. Y, bueno, pues yo encontré una bolsa del mismo color. Obviamente se las quería enseñar. Y yo creo que con esto te vas a ver bien en cualquier lado. Puedes ir a una cena, puedes ir, pues, a donde sea. Al teatro, trabajar. Bueno, no sé si trabajar en short, pero, bueno, lo puedo usar para cualquier cosa. A mí me encantó. Bueno, y esto fue todo. Espero que les haya gustado muchísimo. Que les haya servido para esta temporada que viene. Súper loca en la Ciudad de México y en todo México. Así que, bueno, yo escogí lo que creo que les va a acomodar bastante para esta temporada. Pero, bueno, ya me despido. Voy a seguir planeando qué viene para la próxima semana, que creo que ya sé qué va a ser. Les va a gustar también muchísimo. No se olviden de compartir, de darle like y dejarme todos sus comentarios. Y, obviamente, de suscribirse al canal de YouTube. Yo soy Elka Zaba y esto fue 30 y más. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!